Cuando estoy entre tus brazos, corazón, me quema la pasión y el fuego de tu piel Siento un algo que me nula la razón y sufro la obsesión de que tú me puedas ir No, no te vayas todavía, ven y quédate un ratito más Es tan agradable tu estadía, quédate aunque sea un ratito nada más Déjame quererte con ternura adolescente para poder concebir Esta entrega tan demente que tus labios al besarme hacen sentir Quiero estar bajo el embrujo de tus besos y en tus labios conocer Sé que tienes constante fuego bajo tu piel Déjame quererte con ternura adolescente para poder concebir Esta entrega tan demente que tus labios al besar me hacen sentir Quiero estar bajo el embrujo de tus besos y en tus labios conocer Que tienes constante fuego bajo tu piel Fuego bajo tu piel